Tras comprobar que la casa de G.H. Big Sexto estaba hecha un desastre y que encima estaba repletas de animales, Oriana no pudo contener la emoción y se desahogó con sus compañeros. Si yo sé esta mie. No entro. No tiene nada que ver con lo que yo había visto. Mis realities no son así, aseguraba Oriana entre lágrimas y entre el intento de consuelo de sus compañeros.